Muy bien de qué tal los gatos, les invito a que disfruten este 3 de agosto en la Perla del Caribe, Chalera, en Bélgica. Nos estaremos disfrutando con varios artistas latinos, top icons of the Latin Music Show. Así que no se lo pierden, este 3 de agosto en la Perla del Caribe, Bélgica, Chalera, en Bélgica. Espera a los gatos de Gabriel con mucho cariño, con toda la música de siempre, disfrútenlo a todos los fans y amigos. ¡Pau! ¡Guayas! Y ya pude perdonarte, cuando el mundo me neva, al fin te pude cantar.